Estamos aquí para conmemorar los 40 años de excelencia de la universidad a la cual puedo referirme como orgullo, como mi alma mater. En este día de celebración es importante mirar hacia atrás con gratitud para reconocer los logros alcanzados y honrar a todos aquellos que han contribuido a hacer de esta universidad lo que es hoy, un referente académico para la sociedad cruceña y su modelo de desarrollo. En un contexto de cambio constante es esencial reconocer y valorar esta virtud. Con la firme convicción de que la educación superior es la clave para el progreso y la transformación de la capacidad del capital humano de una región, se ha moldeado nuestra identidad y fortalecido el compromiso con el conocimiento. En este sentido, la UPSA y sus cuatro décadas de fomento a la formación profesional han marcado su destacada trayectoria en materia de enseñanza, investigación y servicio. De manera particular, mi formación en esta universidad no solo me brindó las bases técnicas y las habilidades prácticas necesarias para ejercer durante algo más de 23 años como arquitecto de profesión, sino que también me inculcó valores fundamentales como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo y la responsabilidad con el servicio público. Y aún después de haber pasado algunas décadas, para mí también, estos valores continúan siendo inherentes al ámbito laboral y mi vida cotidiana, al igual que todos los que orgullosamente fuimos educados en esta casa. Nos encontramos en un momento único para Santa Cruz, caracterizado por un potencial competitivo aún no plenamente explotado, no plenamente aprovechado y un bono demográfico único en la historia de nuestro país. Desde nuestra ubicación estratégica como centro neurálgico para Sudamérica, podemos expandir nuestras oportunidades al actuar como punto de conexión vital entre países vecinos y más allá. Esta posición nos brinda una ventaja incomparable en el escenario internacional. Y surge la pregunta, ¿cómo aprovechar estas oportunidades? Permítanme responderme. Con una apreciación personal, y es que debemos enfocarnos en el desarrollo del capital humano a través de la educación y la formación profesional de acuerdo con las demandas globales. Una dinámica que venimos estimulando desde una continua planificación del urbano, lo metropolitano, lo regional y que debe llegar al país. Las universidades son el corazón de nuestro sistema educativo. Son el lugar donde se genera el conocimiento y se fomenta la inteligencia colectiva. Un hecho natural en lo cruceño. A través de la investigación y la enseñanza, nuestras universidades están preparando a la próxima generación de líderes y profesionales. Aquellos que impulsarán el desarrollo de nuestra Santa Cruz y nuestro modelo económico necesariamente y comprometidamente sostenible. Es así que Santa Cruz está posicionada de manera única para enfrentar los desafíos regionales y nacionales, de manera eficiente, capitalizando sus ventajas estratégicas, mediante el esfuerzo de la academia por la búsqueda constante del conocimiento, el respeto a la diversidad, la integridad académica y el compromiso con el servicio público. Desde mi experiencia, les puedo decir que nuestros profesionales son excepcionales. Y debemos celebrar que entidades como nuestra universidad construyan un capital humano cada vez mejor y acorde a las demandas globales. No solo por lo importante que es la capacidad personal para el desarrollo laboral, sino por ese compromiso comprometido que tiene el cruceño con el desarrollo de nuestra región y nuestro país. Señores, en esta celebración, que esta celebración sea un recordatorio de todo lo que se ha logrado y una inspiración para todo lo que aún podemos alcanzar en el futuro. Desde Santa Cruz, continuemos inspirando, innovando y creciendo. Feliz 40 aniversario a todos los miembros de esta comunidad universitaria. Muchas gracias, la UPSA. Sigan adelante. Feliz 40 aniversario a todos los miembros de esta comunidad universitaria.